Buenos días, ahora en otro ángulo, pero estamos esperando en nuestro sitio. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, tú sabes que me gusta siempre tratar de un tema, me baso mucho en lo que me pide la gente. Entonces me preguntaron cómo eran unos suegros acá en Alemania. Bueno, en primer lugar, lamentablemente no tengo suegros. Porque cuando yo conocí a Peter, su mamá recién acababa de irse de este mundo y su papá casi por ahí. Entonces no he tenido esa suerte, pero te puedo contar, por ejemplo, que sí he conocido a su familia, he conocido a su hermano, a su esposa y aparentemente todo bien. Sin problemas, sin preguntas, ¿no? Normalmente nosotros los latinos, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Cuánta familia tienes? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu papá? No, simplemente un poco de la conversación de mi país y nos invitaron a comer algo y algo muy suplérfo, se puede decir. Nada importante, ¿no? Son diferentes culturas. Entonces no vas a pretender que la suegra alemana sea igual que una suegra latina, ¿no? Nosotros los latinos somos protectores, eso ya lo he hecho en un video y somos muy preguntones, queremos saber todo. Pero acá, de lo poco que yo he tratado, porque te digo, yo no he tratado a mucha gente, de lo poco que he tratado, cada uno hace de su vida lo que quiere, nadie se mete, cada uno lo resuelve. Pero ahora, si tú te pones a analizar, por ejemplo, yo te puedo hablar muy rápido de mi experiencia acá como latina con otros latinos. Así, te cuento una rapidito, ¿no? Una chica me dice, yo te voy a ayudar para X tema, si quieres te acompaño, vamos juntas. ¿Ok? ¿Cuándo? El martes a las 10. Por lo menos yo soy una mujer de personas, de palabra, perdón. Si a mí me dicen el martes a las 10, yo estoy el martes a las 10, ¿no? Entonces me olvidé, ya es todo, ¿qué? Pero le digo a Peter, mira, el domingo, ¿sabes qué? Vamos a su casa, pero solamente para que me enseñes dónde vive, por ahí me pierdo, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Y el domingo de la noche, como que nos íbamos a pasear un rato, me enseñó la casa, este es el número, acá frente, acá, la vuelta, ya, ok. ¿No? Cerca de la casa, caminando. ¿Ok? Entonces, lo normal, uno dice, voy a llamarle el lunes para confirmar, pero, o sea, con la mentalidad que hay acá, tú no puedes llamarle el lunes para confirmar, ya quedaste, ¿no? Ok. Entonces, el lunes, 5 para las 10 suena el teléfono. Molestísima. Estaba llamando de las 8 de la mañana, que nadie le contestaba, que ella tenía que hacer cosas y quería decirme que no podía esperarme a las 10 y que por qué no contesto el teléfono. O sea, encima se molestó. ¿Y qué pasó? Que Peter estaba hablando, pues, con sus alumnos, con su gente, estaba su teléfono ocupado y ella molestísima que estaba llamando. Que era que quería anular la cita 5 minutos antes. Tú sabes, nosotros amamos nuestro desayuno, más o menos a esa hora. O sea, cambiamos todos los planes. Y ella, a última hora, dijo que ya no podía. Entonces, eso yo creo que podría ser con un suegro, con un amigo, con un empleado, con un trabajador, con un jefe. O sea, si tú haces eso a última hora, te ponen la cruz forever. Fía, Ima, olvídate. Tú no puedes cambiar un plan. Acá hay planes de gente que los hacen no hay antes. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho un plan, ¿no? Con una amiga para Navidad. Estamos en octubre. Pero como yo sé que son así, entonces, ya quedamos con ella, ¿no? Entonces, tenemos que, si llegado el caso, hubiera un cambio, por lo menos decírselo 10 días antes. Pero no se lo voy a decir a las 10 de la noche, 5 para las 10 de la noche de Navidad. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Y cuando ella ya compró, ya arregló, ya pronosticó, ya proyectó. Entonces, yo creo que eso no es más que piensa una suegra alemana, voy a conocer a su familia, sino cómo te comporta. Y tiene que ser estable. O sea, si tú, por ejemplo, los quieres impresionar, les puedes llevar un ramo de flores. Pero normalmente, si ya les llevas un ramo de flores, pienso yo, que cada vez que los visites, tienes que llevarle un ramo de flores, ¿no? Porque ya los acostumbraste, ¿sí? Porque hoy día llegas con un regalo y mañana llegas con las manos vacías. Entonces, los acostumbraste a un regalo, la primera vez, como dice, escobita nueva, va re bien. Y después ya aparece con las manos vacías. Entonces, si vas a ir siempre con las manos vacías, anda siempre con las manos vacías. En el caso, por ejemplo, de la familia de Peter, yo fui con un brownie, con unas galletitas, ¿no? Y le di a su hija unas galletitas, una gran, y lo recibieron bien. Entonces, ya todo depende, pues, de cómo te comportes, cómo te vistas, cómo hables, cuánto hables. Menos mal que como no entendemos mucho el idioma, no hay mucho que hablar. Pero trata de hablar lo mínimo, ir vestida en una forma muy discreta, nada de color hinche, de escote, ¿no? Como de bien pintada, ¿no? No sé, ¿alguna otra idea más? Acá mi camarógrafo, asistente, dice que todo está bien. Entonces, más o menos esa es la idea. Y no te sientas que te van a criticar, porque la verdad, acá no te toma mucha importancia en este tema. Pero, como siempre, algo discreto, normal, natural, ¿no? Bueno, espero que te haya servido este pequeño consejito de conocer a la familia, de conocer a los suegros. Y, como siempre, me despido de ti, pidiéndote que lo comentes, que lo compartas, y que pongas manito para arriba, y que te pareció este video. Y te digo, au, fíjense. ¡Chis!